¿Qué pasa familia? Vamos con un equipazo barato, tocho, roto, agrietado, llámalo como quiera, un equipo brutal, barato para comenzar en FIFA y sobre todo de cara a este FUT Champions primero, te aconsejo que lo pruebes un montón en Rival y es una plantilla en la que vamos a intentar ganar más monedas para la delantera que en el resto del juego porque es donde más se nota, ¿vale? Empezamos con Looney, Looney es un portero brutal, mide unos 62 y para como está el mercado con los porteros, realmente buenísimo, el lateral derecho Jesús Nava, este jugador a simple vista parece como un jugador que, bueno, mediocre, poco cuerpo, pero no veas la que te lía arriba cuando está ofensivo y atrás cumple increíble, es muy muy rápido, corre mucho más de lo que pone la carta Es una carta que me lo encontré en contra, digo, ¿dónde va este con Jesús Nava? A que me lió en el partido fue brutal Centrales, Araujo en la derecha y el Yamik en la izquierda, probablemente el jugador defensa, calidad-precio más bueno que hay en la liga, es increíble que valga tan poco El que valga tan poco realmente es a lo mejor porque como tiene media-baja pues sale mucho en sobre como otro jugador que vamos a ver más adelante Alex Moreno, lateral izquierdo, muy bueno, no tiene nada que envidiarle a un jugador de 20.000 monedas Extremo derecho, el otro jugador que os hablaba que es Rodrigo, este jugador realmente es una carta que como sale mucho vale menos de lo que realmente debería costar Y eso lo vamos a aprovechar y lo vamos a meter en una plantilla barata para comenzar en FIFA que es muy bueno ¿Qué pasa? Que en el lateral derecho ya tenemos a Jesús Nava que es un poquito más chiquitito también y tal Si queremos más presencia física podemos tener en banda por ejemplo Asensio que es más barato Y encima también es muy bueno, es muy meta, aunque parezca que no, Asensio es muy meta y es mucho más barato que Rodrigo Centro del campo Camavinga y Lemar Yo siempre pongo el centrocampista derecho más defensivo y el izquierdo un poquito el que más calidad tiene, el más ofensivo Camavinga es un jugador que vale súper poco, mil monedas y realmente la función que tiene y vamos a utilizar es para defender Tener cuerpo en el campo y pasar en corto, no busques mucha fantasía con Camavinga porque te la lía, es simplemente defender y pasar en corto Con Lemar ya puede hacer lo que quiera Y en la izquierda Danjuma, este jugador parece mentira las monedas que cuesta, de hecho yo lo voy a fichar para suplente Es una auténtica barbaridad de jugador, increíble, yo creo que calidad-precio es el mejor de toda la liga española Este y el Yamiche en central es de coña que valga tan poco Delantero, el jugador en el que más monedas nos vamos a gastar de toda la plantilla Pero es que merece la pena porque Joao Feli es increíblemente bueno Es un jugador que como estáis viendo en las estadísticas es muy bueno, tiene clase, creador de juego, tiro con exterior que está muy roto ahora con el E2 Regateador técnico que para moverte va súper suave, va súper fino Y encima pues tiene 5 de fligrana y 4 de pierna mala Es una pasada Complemento Iñaki William, jugador rápido, fuerte, alto, vamos a aprovechar los centros Vamos a aprovechar la rápida que tiene, vamos a aprovechar el físico que tiene Y luego aparte también tiene el tiro con exterior y regate rápido Es una plantilla increíblemente buena y competitiva Yo de hecho haré un reto con esta plantilla y la vais a ver esta semana Cosas que vamos también a comentar en el vídeo Vamos a abrir unos pocos de sobre y os voy a comentar en desafío de plantilla Cosas que posiblemente sean tentadoras de hacer pero que no recomiendo Que si es poco probable que salga en un desafío en el que el Barcelona juegue y sea el hombre del partido Y probablemente reciba pocas mejores cuando la reciba ya no merezca la pena Rafford es bastante bueno Pero vamos a hablar de Valverde Un jugador que vale 240.000 monedas al SBC Después es intransferible Y lo tenemos el IF a mucho menos de la mitad de precio De hecho ya os lo dije cuando estaba a 93.000 monedas Si queréis ficharlo, tenéis moneda, queréis invertir porque esto va a rebotar después Siempre pasa lo mismo, sale el jugador del mes Todo el mundo entra en crisis pensando que lo van a regalar por 50.000 monedas Baja el IF y cuando sale el jugador del mes Pues si miráis el precio del IF Flipáis Este jugador es muy bueno No te voy a decir que es malo En el centro del campo que es lo que diferencia del IF Es muy bueno porque realmente el IF se pone en banda Y después se cambia al medio campo porque es donde realmente juega bien Y es muy apetecible y muy tentador Pero piden bastante Piden un jugador de 86, un jugador de 87 y dos jugadores de 88 Entonces La única forma de hacértelo Es si tienes a los jugadores intransferibles en tu club A esta altura del juego que han regalado muchos sobres A esta altura del juego que han dado muchas cosas gratis Si tú tienes muchas cosas para que te pueda servir y utilizarlo Ponlo Que no es el caso No merece la pena hacértelo Porque la verdad que es muy caro Para la altura del juego que estamos Es muy muy caro Y ya te digo Si te vas a gastar monedas en ese jugador No te las gastes No merece la pena Merece la pena En el caso de que tengas intransferible Y ya estés Consiguiendo jugadores repetidos que estás descartando Pues los vas metiendo ahí Y cuando te das cuenta Pues ya lo tienes hecho a lo mejor De aquí al viernes que viene Y ya está Sobrecitos Tenemos mejoras Tenemos cosas de estas Lo único que son intransferibles Pero bueno A ver qué suerte tenemos A ver qué toca por aquí De momento ya sabéis que el tema de los Panel, caminante y tal Está un poco que hace lo que le da la gana Los focos es lo que lo enseña Y la línea supuestamente a la izquierda Es panel y a la derecha es caminante Pero me salió a la derecha Y era un panel Y me salió a la izquierda otra vez Y era un caminante Entonces No sé si es que la han cambiado Lo que sea o no Cosas también diferentes ¿Qué pasa? El tiro con el led 2 En el que le pega con el exterior Y entraba siempre Lo han nerfeado ¿Vale? No vio actualización No vio parcheína Pero está nerfeado Siguen entrando los goles Pero entran los goles normales Sobre con 82 asegurado Los focos Español ya se sabe que Que no va a ser tampoco muy allá Un panel Medio 83 Bueno Esta vez Y tenemos a Pope Que la verdad que Pope Es muy bueno Lo recomiendo Lo tengo intransferible Así que vender Ve a todo este tipo de jugadores Que te digo A lo mejor A la hora de hacerte Valverde Porque lo utilice Y ya lo tiene ahí Tenemos por aquí Sobre dos jugadores Uno de ellos únicos Y las mejoras de oro Nada Ni panes Ni nada Argentino MFO No tengo ni idea Quién puede ser Acosta y Bro Bueno Vienen bien para el SBC Y por aquí Y por aquí tenemos Sobre dos jugadores únicos Y este de Sobre ese nuevo Que metieron Raro Que me lo hice Por hacérmelo Pero aclaro Que aquí no te va a tocar nada Bueno Es bueno también Este jugador es bueno Si en vez de a lo mejor Liga española Te quiere hacer Premier Este jugador es bueno En vez de poner Por ejemplo Al defensa que te he dicho antes Es un jugador que se puede utilizar Está bastante bien Yo lo voy a descartar Para que el vídeo No sea muy espeso Pero realmente son jugadores Que deberíamos de utilizar Jugador de la Conmebol En el sobre de dos jugadores Un medio de 75 ¿En serio tío? ¿Dos jugadores De los Libertadores aquí? ¿En serio tío? Que raro Yo creo que es el primer sobre Que veo Que pasa eso ¿no? ¿Lo habéis visto alguna vez? Los focos no se mueven Francés MC De la Juve Rabiot Bueno Medio 80 Está bien Creo que lo tengo No Justo lo he entregado Para hacer una mejora Vale Otro sobrecito Otra vez No tío Además se buguea Porque aquí te parece Como que es un Normal Y ahora te pone Que es único Fíjate ¿Ves? Te aparece como normal Y aquí te aparece único Esta también va la monedita Que era para Un SBC Pero ya tengo el SBC hecho E intransferible Y lo tengo Rep e intransferible también En uno de los tres Tiene que tocar algo bueno Aquí no va a ser Otro argentino Los Celsos Me están saliendo Un montón de argentinos ¿Eh? Intransferible también Ya es que descartar jugadores Están temprano En el juego Y Y Y quitarlo La verdad que es una pena Vamos con el otro Quedan dos Poco Poco Español no Es que español hay muy poco Español hay muy poco Como no te toque Algo así Es que hay muy poco Muy pocos jugadores españoles Además vamos a tener que descartarlo Los dos Esto es una cosa Que no tenéis que hacer ¿Vale? No me está tocando nada Vamos a abrir el sobre Plata Y luego abrimos el otro A ver si sale algo Lo mismo el plata Ese gafa A los otros Yo que sé Cosa rara del FIFA El Lugo El del Big Country Probad la plantilla Que os he puesto Que la verdad que es un plantillón Y me ponéis en los comentarios A ver qué os parece A ver si 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 os parece Único Vale dinero Por el tema de los SBC Si llega a ser jugador único Vale pasta Si tenéis portero Brasileño Miradlo porque vale pasta Vamos a ver Focus Argentino Portero Bueno Panel Martínez Panel Martínez Y el otro Volan Que le han bajado Un puntito de media El año pasado Me salía muchísimo Este año La primera vez que me sale Y también creo que Para un SBC Costaba dinerillo Hay muchas cosas Mirad el club Hay muchas cosas Así que nada familia Jugadores De la plantilla Muy barato Merece muchísimo la pena Probable Me contáis Vale Así que como siempre Nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Chao Chao